Quieren bailar las muchachas y no encuentran lo que es puro casado Ok, ya van a estar aquí con nosotros esta tarde conviviendo con esta bonita familia Tecate Y vamos a estar con nuestra nueva cerveza Sol con limón y sal Sol con limón y sal hasta suena así como a ver eso Ok muchachonas, pues las invitamos a que pasen a saludar a los señores y todo eso Si más quieren estar aquí con nosotros un rato porque vamos a bailar y todo esto Allá la están, allá está el bodyguard de Guadalpada Mira, vamos a las sueltas, vamos a las sueltas Ok muchachonas, gracias, gracias a las cuatro y aquí vamos a estar con vosotros Y ahora yo quiero presentar, estamos listos en cabina Ok, estamos aquí con los señores de la cabina